Y estamos de regreso aquí en Madre Paso a Paso, en nuestra sección de Salud y Belleza. Hoy nos acompaña la doctora Lourdes Hilario, ginecóloga, que vamos a tratar un tema muy interesante. Así que mucha atención. Buenos días, doctora. Buenos días. Gracias por estar aquí en nuestro hogar. Gracias a ustedes por invitarme. Doctora, hoy vamos a hablar acerca de la clamidia. Ahora, vamos a profundizar, si usted puede decirnos qué es la clamidia. La clamidia no es más que una infección bacteriana de transmisión sexual, que actualmente está afectando a más de 50 millones de habitantes de la población mundial. Y en países donde llevamos estadísticas, como en Estados Unidos, afecta o se diagnostica más de 3 millones por año de personas contaminadas con esta bacteria de transmisión sexual. Doctora, nos dejó frío ya desde... Desde inicio. Desde inicio, doctora. Desde inicio. Así mismo. Guau, pero ¿cómo se contrae esta infección por clamidia? Bueno, como repito otra vez, se contrae a través de las relaciones sexuales. Relaciones sexuales sin la protección debida y con factores que más adelante me imagino que mencionaremos. Claro. ¿Cuáles serían estos síntomas que una mujer puede presentar cuando tiene esta infección por clamidia? Los síntomas van a ser parecidos en hembra como en hombre. El hombre va a presentar ardor, plurito o lo que se llama comezón al orinar. Puede presentar fiebre. Puede presentar secreciones a través del pene, de la uretra. O sea, secreciones pocas o inclusive a veces hasta abundantes. En la mujer vamos a encontrar un dolor pélvico crónico, un dolor que no se mejora al uso de antibióticos comunes, puesto que esta entidad lleva un tratamiento específico, corto pero específico en muchas ocasiones. También va a presentar dolor en la espalda, va a presentar ardor al orinar, entre otras molestias que pudieran aparecerle. ¿Qué pasaría si no tratamos esta infección? Si no tratamos esta infección pueden pasar cosas terribles. Tan terrible como quedarse sin hijos. Tan terrible como quedarse sin hijos, pues es una bacteria silente que entra al tracto reproductivo y va dañando tanto el útero como las trompas, como los ovarios, como el cuello de la matriz, silentemente. Y entonces esta paciente cuando ya viene a darse cuenta es tarde porque ya toda su mucosa, toda su parte reproductiva está dañada. Casi siempre eso se da o lo encontramos porque donde más se diagnostica son los pacientes jóvenes, población jóvenes de 14 a 25 años, cuando están en su etapa realmente de vida sexual activa. Que puede, bueno, le hice esa pregunta por la sencilla razón de que hoy en día muchas mujeres se prescriben óvulos. Se sienten algún ardor, se sienten alguna molestia y ellas mismas van a las farmacias y se prescriben. ¿Qué puede pasar cuando una mujer utiliza un óvulo que no es el recomendado para tratar la clamidia? ¿Qué puede pasar? Exactamente lo mismo que acabo de decir. O sea, si te pones un óvulo que no va a atacar la bacteria específica que estamos tratando, de la que estamos hablando, de la clamidia, entonces lo que va a pasar es que no va a tener ningún efecto. Te vas a ir alterando tu flora genital, tu flora maquinal y no vas a resolver el problema. Y la bacteria, como vuelvo y repito, silentemente va a seguir atacando. Bueno, eso es que hay que poner mucha atención por la sencilla razón de que es que está pasando a diario, doctora. Muchas mujeres están yendo a las farmacias y no van su visita periódica al ginecólogo. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Eso es básicamente desinformación, ignorancia en muchos de los casos. Y nosotros somos los llamados a orientar, por eso estamos aquí. Así mismo. ¿Qué pasaría con el caso de la clamidia, una mujer embarazada? ¿Y qué le pasaría también a este bebé? Bueno, a la mujer embarazada lo primero es que va a tener todo el camino del embarazo, si no se trata específicamente, va a tener infecciones, va a tener dolores, va a tener amenaza de parto prematuro, e inclusive pudieran romperse las membranas. En el bebé, si las membranas se rompen y no es atendida a tiempo, puede ya comenzar a afectarlo con una conjuntivitis. Si nace el bebé con una conjuntivitis, puede nacer con dermatitis, puede nacer con afección respiratoria. Y son entidades que pueden acarrearle problemas durante toda la vida a ese bebé por no haberse atendido a tiempo. Uf. Cuando hablo de acarrearse problemas toda la vida, puede haber hasta ceguera en un bebé afectado por clamidia. Doctora, pero estamos hablando de un caso muy complicado que es la clamidia. Así mismo. Y uno cuando está embarazado comienzan a presentarse las infecciones y uno sin darse cuenta, y tal vez se escuche a decir a nuestro ginecólogo, mira, tienes la infección, tienes clamidia, la persona tal vez lo pase por alto y no lleva paso a paso el tratamiento. Correctamente. Y esto, mire, todas las complicaciones que usted ha dicho, que puede traerle no solamente a la embarazada, sino también a nuestro bebé. Así mismo es. Es muy importante que ese tratamiento sea en pareja, que ese tratamiento sea un acto de conciencia, que aparte de ser el específico, tengan las medidas de cuidado que deben de tener, de no tener relación hasta que no terminen el tratamiento, de que su pareja lo haga correctamente también. Y así vamos a ir evitando poquito a poquito tanto problema para la mamá como para el bebé. También para el hombre porque también padece de los mismos dolores y las mismas molestias. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, tenemos diferentes métodos. Tenemos el cultivo de secreción, se toma las secreciones vaginales, las secreciones uretrales, se analizan, tenemos también, hay métodos a nivel hematológico que determinan los anticuerpos específicos para clamidia. Y ya con esto, pues el médico comienza su tratamiento y su seguimiento de dichos pacientes. ¿Qué pasaría, doctora, si la mujer lleva el tratamiento y el hombre no lo lleva? La reinfección es inmediata porque es una bacteria de transmisión sexual. Una bacteria de transmisión sexual que es actualmente cinco veces más frecuente que las infecciones por virus de papiloma, cinco veces más frecuente que las infecciones, perdón, 30 veces más frecuente que la sífilis actualmente. Entonces no hacemos nada llevando el tratamiento a nosotras las mujeres si nuestra pareja no lo lleva. No lo lleva, no hacemos nada. Y no hacemos nada con comenzarlo hoy y terminarlo. Y el tratamiento es sencillo. Hay dosis que damos un día de tratamiento, más siete días sin tener relaciones. Y hay tratamientos que van de cero a siete días. Y es tan sencillo de pedirle a nuestra pareja de cuidarnos nosotros como pareja para tener una vida productiva porque, como usted acaba de decir, todo lo que acarrea esta clamidia. Claro que sí. Es increíble. Doctora, ¿cómo se puede prevenir? Facilito. Cada vez que vengo aquí digo lo mismo. Educación. Se puede prevenir teniendo una pareja única. Es lo ideal. Pero también se puede prevenir a través de métodos de barrera, como es el condón, como son los métodos que tenemos nosotras también de barrera, como es con su tratamiento adecuado, como es una sola pareja, como es un acto sexual consciente. Con todo eso podemos prevenirlo. Educación. Si usted tiene flujo, vaya a su médico, que se trate, que se le ponga lo que hay y exígale a su médico que le dé un diagnóstico para usted también saber qué está pasando con usted. Porque muchas veces quizás voy, me da un óvulo, me dice, no, eso es un flujo, me voy a la casa, pero no me ha estudiado como para hacer un diagnóstico. Entonces, al final, me dieron un óvulo, no sé lo que tengo, no voy a saber lo que tengo y eso va a seguir así mismo, silentemente, acabando conmigo. Bueno, doctora Hilario, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sabemos que ese mensaje ha llegado a muchas parejas y yo sé que van a tratarse paso a paso llevando su tratamiento. Eso esperamos. Es muy importante que nosotras las mujeres nos cuidemos y las que quieren ser madres continúen cuidándose, porque es muy triste cuando usted tiene una obstrucción de trompas uterinas y usted no tiene los medios para procrear. Así mismo. Pues muchísimas gracias. A ustedes no se muevan, que enseguida regresamos con más información que, bueno, siempre disfrutamos aquí en Madre Paso a Paso. No te muevas. Madre Paso a Paso Me atrapa su padre